Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos. A estas horas pues seguimos teniendo corrección en plena vorágine de la cuádruple hora bruja, una hora bruja que va poco a poco quemando etapas sin que esté muy claro lo que va a pasar después del vencimiento, porque si nos fijamos por ejemplo en este gráfico de 5 minutos del futuro del Eurostox, más bien lo que ha pasado es que se ha forzado a la baja el vencimiento y justo cuando ha llegado el vencimiento a las 12, más bien lo que ha habido es una subida y una recuperación del mercado, por lo tanto de momento en Europa no se ha dado el fenómeno de que haya habido bajadas después del vencimiento, más bien ha sido al contrario. En divisas se ha dado la vuelta a la tortilla y atención al dólar yen que sube 1% respecto al yen, esto le gusta al mercado, 144 ya lo tenemos en este momento, los futuros americanos en el Globes continúan con descensos, habría que destacar la caída en preapertura de FedEx del 13% nada menos, aunque compensa un poco Nike con una subida del 8%. En Europa, atención al desplome de automoción que está siendo determinante en que las bolsas europeas estén tan flojas, especialmente DAX y Eurostox, que tienen muchos valores de este sector de automoción, con una caída del 3,03% debido al desplome de Mercedes-Benz, que cae el 7% tras haber rebajado previsiones de ventas, dicen que muy castigadas sus ventas por los problemas en China, y esos problemas en China también están provocando un desplome del sector de lujo, que es otro sector muy importante, con una caída del 2,79% después de que Goldman y Jeffrey se hayan dicho que este sector no tiene buenas perspectivas por culpa de China, lo que estamos comentando ahora. Todos los sectores dependientes de China lo están pasando mal, también el de materiales básicos, con otra bajada muy fuerte del 1,70%, y la tecnología tiene problemas menos 1,79%, en parte por culpa de la caída de ASML, que tiene una ponderación muy alta, tras una rebaja de recomendación por parte de Morgan Stanley. Pocos sectores al alza, muy defensivo de Utilities más 0,78, Bancos más 0,13, Telecom más 0,35. En suma, todo el mundo esperando para ver cómo se va a tomar Wall Street el vencimiento de derivados, recuerden que la mayor parte del vencimiento vence a las 3 y media de la tarde hora española, al resto al cierre del día, pero hay ya una parte muy importante que va a vencer ahí. Vamos a ver si se abre esa ventana de volatilidad o si como ha pronosticado Brian Garrett, más bien lo que vamos a tener es unos cuantos días más de subida.